¿Cómo fue el Pleno del Ayuntamiento? Bueno, el Pleno del Ayuntamiento de ayer viernes fue como ya estaba previsto. Los partidos políticos se posicionaron a favor de la oferta que hizo la Diputación de ceder el espacio que está al lado del MACBA, donde está el mural de Chillida. Y allí hicieron el proyecto y el CAT de Salud ha valorado que en ese lugar también es posible y se han decantado por esa opción en el Pleno. Por lo tanto, lo que era la rescisión del contrato que se había propuesto a través de la iniciativa popular, esta legislativa, no, a través de una, bueno, o sea, 6.000 firmas se recogieron para que en el Pleno se pudiera llevar al orden del día el CAP del Raval, la ubicación del CAP del Raval, bueno, no, más bien era la rescisión del contrato porque a través de la cláusula de este contrato, si había cinco años en el cual este espacio que estaba cedido por ese contrato convenio, convenio, cedido, o sea, gratuito para el MACBA, la Capilla de la Misericordia, cinco años sin hacer nada. Por lo tanto, la cláusula que viene en el convenio era que podía devolverse al ayuntamiento si pasaba una cosa así. Entonces, como que había esa necesidad de territorio para construir el CAP, el ayuntamiento lo puso, o sea, ofreció este espacio. Pero todos los demás partidos, excepto la CUP y Guaña en Barcelona, se han posicionado a favor de una propuesta que llegó en un team in extremis, o sea, que era encajar el nuevo CAP para el Raval Nord en lo que se le dice el CUP, que está al lado del MACBA, donde ahora está el mural de Chillida. Y allí, o sea, dicen que allí cabe y que allí es mejor.